Ahora es en cada momento donde llego y donde no Vivo lobos dominados por mi propia condición Y me siento tan idiota, tan ridículo y cruel Y a la vez me importa poco porque soy loco por sí Ya no es aguas malas tantas, te hago un hueco en el sofá Y nos vemos tres películas y no hay que madrugar Y me siento tan idiota, tan ridículo y cruel Y a la vez me importa poco porque estoy loco por sí Y tú, al final, siempre igual que no hablar te terminas durmiendo Al final, siempre igual que no hablar te terminas durmiendo Al final, siempre igual que no hablas te despierto y me ves solo Quiero estar cinco días sin ti Ahora es en cada momento donde llego y donde no Vivo lobos dominados por mi propia condición Y me siento tan idiota, tan ridículo y cruel Y a la vez me importa poco porque estoy loco por sí Y tú, al final, siempre igual que no hablar te terminas durmiendo Al final, siempre igual que no te despierto y te ves solo Quiero estar cinco días sin ti Puedo estar cinco días sin ti No quiero ni puedo pasarlo sin ti No quiero ni pillar la voz de ti